Música 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 Mira nomás schuchu El bolivita, el bolivita, mira nomás ¿Qué, qué hiciste? ¿Algo en eso? Pérese, Nico, pérese ¿Algunos centímetros más tarde? Quédate, pérate Ahí está Ay, qué rico Qué rollo, bandita, bella y loca De YouTube Como del bicho pájaro Ay, no más A nosotros Qué rollo, bandita, bella y loca De YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien En el video de hoy tenemos Una aventura Mamalona De esas chidas Eclesiástica Eclesiástica, dijimos Huir el llamado divino Es correcto En el día de hoy vamos a alimentar Y darle agua a los perritos De la calle Aquí en esta mochilota Aquí en esta A ver, agarro De niño De niña de primero De primaria Con su mochila En la que sí le cabe el atlas Y aquí Traemos Aguas Botecitos Y sobrecitos Eso mero Y en la mochila Hay 6 kilos De croquetas Igual ahorita Les vamos a enseñar Todo lo que traemos Así que Vamos a darle Muy bien En este parque Olvidado por Dios Les vamos a enseñar Qué es lo que traemos Aquí Pues aquí Aquí la tenemos 6 kilos De pura croqueta De la buena Para quitarle el hambre Hay unos perrillos De la calle Está pesadito Está pesadito Y muestranos Cómo va a estar El asunto del agua El asunto del agua Vamos a servirle En esta tacita Agua a los perros Aquí tenemos Ya las botellitas Este Si quieren agua Pues se la servimos Y si no quieren Pues ya Le echamos agua A una maceta O algo A las plantitas De por ahí Y seguimos ¿Y dónde le vamos a poner Las croquetas? En el piso ¿Por? Porque no queremos Contaminar No queremos Contaminar No, 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 no Otra cosa Es que Los que hacen Este tipo de videos Van En moto O en carro Pues nosotros No tenemos Así que Vamos a ir caminando Para que lo tomen En cuenta Por ahí Navegando En el internet En la deep web No, no, no Vimos una ley O algo así Que dice Que se van a dar multas A las personas Que le den de comer A los perros De la calle Que por cosas De salubridad Sí, que salubridad Y de eso era Sí, salubridad Y que Pueden hacer ahí Cochinero O algo Porque también Había gente Que le molestado No ¿Por qué? Entonces Vimos por ahí Que se dan multas O algo así Por alimentar Te puedes ir a la cárcel Hasta la cárcel Sí, te puedes ir a... No sabemos En qué estados Aplica esto La neta Ni investigamos mucho Nada más lo vimos Por ahí Pero no sabemos En qué estados Aplica Ni a partir de cuándo Ni De cuánto es la multa Pues no sabemos Pero Qué ch**a su madre No nos parece chido La neta Porque Vemos cinco perritos ¿Qué onda? Sí, es Y más bien Es inhumano ¿No? Eso de ver un perro Ahí con hambre Y no alimentarlo Sí, pasarte Ahí No, no No creo La neta Que nos pueden hacer nada Es una observación Que vimos Vimos eso Vimos Acabamos de ver La primera La primera víctima Se me hace muy raro Porque siempre Siempre hay perros En la calle Y ahorita no estamos viendo Nada Nada Ni a nadie Es el primero Y ya llevamos 84 años caminando Sí Sí Ahí se va Regresa, bastardo Vuelve aquí, baboso Están huyendo No, pues Qué bien normal Que desconfíe Si le acaban De lanzar una piedra Eso Ay, qué rico Tiene ese peludito Eso Qué macho Ay, ay Mira Qué macho Ya llegó toda la manzana Ay Ay, ese peludito Ay, chico Vamos a darle Varias partes Ay, se rompió todo Sí, se rompió todo Qué macho Ay, qué bien Sí, sí Sí Ay, paquita Ay Ay Qué acelerados Ay, qué acelerados El peludito ¿Dónde quedó el peludito? Sí Ay 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 Al parecer Ninguno de estos Quiso agua Entonces O sea Una macetita Ah Tal vez Esa es la dueña Ahí está toda la pandilla De perros Mira el gato El gato Y ya Casi no hay Mijo Hazte para allá Tú eres bien abrazado Adiós ¿Este perro ya le dimos? Creo que no Mech Ay, tiene ahí algo en la boquita Mira ¿No? Ay, que tiene en su boquita ¿Se la quito? Ahí se va Ajá Como ya es costumbre Estamos entrando en los barrios bajos Es bien curioso como empezamos a darle a uno o a dos Y todos empezaron a llegar Sí, como que se corrió el chisme Ey, ey Están dando comida Y todos ¿Qué? ¿Qué? Y hay otro aquí Uy, se ven grandes Los van a arrancar una mano La bochita De esas sí, ¿verdad? Mira ¿Qué pecho? ¿Están ricas? ¿Están buenas? Nadie quiere el agua Ay, yo creí que era una buena idea Pues es que estaban en la sombrita De seguro No hay tanto pedo Hay que darle un poquito más de esas croquetas Y vamos a buscar más Ningún sobrecito lo estamos tirando Todos los estamos aquí guardando Para que no se haga basura ¿Y qué? ¿Dónde podemos echarlo? Mmm Esas hierbitas Se halla Se halla O sea, anda tomando Comiendo el caldito, ¿no? Porque ahí ella las dejó Adiós Ahorita nos siguen hasta la casa, ¿no? Ahí ya estamos viendo otro Estos perros Son más como de la comunidad Son callejeros, pero Como que la comunidad Los alimente Y los cuida Sí, los hace cargo de ellos Son de todos y de nadie Es correcto Mira la carita La carita Ay, yo me hace carita La sonrecillo La sonrecillo Yo paso Que anda lloriendo Oye, que anda lloriendo Ay Ay, qué bonito Échale ahí Un montoncillo y ya Y vamos a darle agua A ese pequeñín de allá Sediento Ay, sí O sediento Eso Eso No Ahí está Ay, sí Ay, sí El pie Para que no me mueva Parece que la sepana Adiós Está cansado Es que es pura Es pura subida Y todo es empiedrado Pero todo sea por los perros Eso Hola ¿De qué tienes? Hay de tamarindo Jamaica Durazno Viña con chile No, con chile Coco Con chile Chiche ¿Me das uno Chico De tamarindo Con fresa, por favor? Yo quiero una de grosera Con chica Ay, un chico Agüito El bruno Ay, tiene la patita chiquita Ay, qué chico esto ¿Te cayó de morro o qué, mijo? Ay Ay, qué rico Esto Está asustado ahorita Me apellaron a mi carrito ahorita ¿En serio? ¿Ahorita? Sí ¿Quieres croquetas? ¿El carro iba rápido? Era una patrulla Ah Pero yo creo que no la vi No sé Agüentísimo ¿Cómo soy? ¿Qué tono es? Pues la compraron una neve Pues la aplazaron la cabeza Ay, chicos Nos acaban de contar Una historia Trágica Interesante Acabamos de comprar aquí Unos raspados Porque está fuerte el calor Está fuerte el calor No sé por qué Los perros no han querido agua Este Nos contó la señora Que hace 10 minutos Le acaban de atropellar a su perro Y A una perrita chihuahua A una perrita chihuahua Que fue una patrulla Y no iba rápido Pero como que no lo vio Pero nos lo contó con Sin sentimientos Con una naturalidad Sí Como si ya le hubiera pasado eso Como tres, cuatro veces Y ya otro Y como que pasó hace mucho No, pero acababa de pasar Acababa de pasar Y dijo No, ahorita pasó una patrulla Y Porque el perro estaba como Temblando Temblando El otro perrita Ajá El que acaban de ver Y decía Es que está temblando Porque la acaban de matar A la otra perrita Y nosotros ¿Qué? O sea, ¿cuándo? Ahorita hace como 20 minutos Sí, la atropellaron Y nosotros ¿Qué? Sí, muy Muy feo Muy feo Sí, le aplastaron la cabeza Ajá Nada más escuché Cómo trunó Y nosotros ¿Qué? Ay, venga Y aquí llegó otro Ay, qué rico Eso Ay, qué ñambre Ay, qué ñambre ¿Qué? ¿Se acabaron? Ahorita te damos más Y vamos a darle agua A ver si quiere Nos desprecian todo Después de esto Después de esto Ya no quieren nada Ah, sí quiso, sí quiso Una croquetita Una croquetita Vamos a darle nomás el caldito Eso Qué pecho Qué pecho, qué pecho Ay, no le has tocado Aquí Ay Híjole Ay, no Ay, no Está pellito Está pellito No está pellito No está pellito Está sucio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, es que está viendo Otro perro allá Ay, pero está bien lejos Ay, el otro perro se va corriendo Eso, eh Macho alfa Lomo plateado Pelo en espalda Y en pecho Y en pecho Y en orejas Sin cola Y sucio Fue un gusto conocerte Mi amigo peludo El trapos El trapos El trapos Adiós, trapos Es el único que ha tomado agua por el momento Ay, ay, ay Ay, sí Ay, el fiel amigo Ay, míralo No quiere, no quiere Quiere más carnita Quiere más carnita Míralo, míralo Míralo Te vas a agarrar, vergazos A este le falta un ojito Ay, no Me agarró Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, a comer Te quieres agua Eso Mira, ese como no Desprecian Se están chingando las croquetas Ah, son las croquetas Pero ahí le dejamos croquetas Míralo Ay, Dios Ay, Dios Como todavía nos falta como dos kilitos Más o menos, sí, ¿no? Yo creo que sí Unos dos kilos Los vamos a ir dejando en las esquinas Si un perro pasa por ahí Tiene hambre Pues que coma El coffee ya se nos va Sí, porque quería llegar a la casa Ya, yo se iba a meter a tu cuarto Ay, todo chiquito Todo gordito Es medio croquetitas Porque luego no quieren croquetas Y vamos a darle a esta Y ya son los últimos sobrecitos que quedan Vamos a revolvérselos para que Se coma de las dos Porque así no tiene chiste, mija Qué grandote Y quedaron nada de los sobrecitos Sorry, bro Llegaste tarde Sí está comiendo Nomás que le da pena Antes no tenía estas rejas Y me contó un compa Antes no tenía estas rejas Y me contó un compa Que se metió con otro amigo Empezó a llover Y se los llevó la corriente Y los tiró Sabe dónde chingados Salieron en las noticias Y todo el pedo ¿A poco? Iban, pues lo estaba llevando la corriente Y de que estaban rezando Y todo el... Ay, qué feo Qué feo Es que no hemos encontrado un bote de basura Por eso no... No, por eso ahí tenemos... Todo el cochinero Ok Primer montoncito Para cuando llegue un perrito Aquí hay una familia De escasos recursos Y casi siempre tiene perritos Allá afuera Son como dos viejitos Pero como acumuladores Ay, muy chiquitos Allá cuando le dé hambre Pues ya La calle más fea del mundo Imagínate que te tropiezas Y tras, 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 tras En bici Y una vaca El perro más feo del mundo Muy bien ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Que a los perros les gustan Los sobrecitos Son finos Los perros son finos Los perros de la calle Son más finos Hacemos estos videos No como para que digan Ay, mira Hacen cosas muy buenas Y para que nos den likes Por eso y así Es más porque Constantemente hacemos acciones Buenas acciones Y creemos que los videos Ayudan mucho A que la gente pueda Como inspirarse Y motivarse a hacer lo mismo Siempre vemos muchas cosas De diferentes temas Pero yo creo que El mostrar Cuando haces cosas buenas Está bien Porque motivas E inspiras a los demás A que hagan lo mismo Y este video Es para motivarlos A ustedes Mis queridos suscriptores Para que Hagan este tipo de cosas Para que Si tienen Pues si hay perritos Ahí por su comunidad De que les dejen Ahí un botecito Con agua Y con poquitos croquetas La verdad es que No cuesta nada Y pues acciones No solo con los perritos Con la gente Gente de la calle Habíamos hecho un video Para ustedes Que se borró Que se borró Habíamos hecho Lunches Para los inmigrantes Y estaba bien padre Porque Este Incluso le damos comida A los que están Arriba del tren Y así de que No Y ya Y así Sí Estaba muy padre Pero era Pues para lo mismo Para enseñarles Que se pueden hacer Cosas buenas Por todos De diferentes formas Y que está chido Y la verdad Te sientes muy bien Contigo mismo Sí Y la gente es agradecida Sí más que nada Normalmente Los que Si lo necesitan Son muy agradecidos Si pueden ayudar Ayuden Espero que les haya gustado Denme un like Suscríbanse Y Los veo en el siguiente video Bye Y voltea